Mami rompí lo que te prometí, la boda al viaje a París Siempre juntos hasta morir, el anillo ya no es pa' ti Aquí no vale el perdón, cero daño para el corazón Te jodió la tentación, la historia de mi vida cambió Quiero salir de tu juego, te juro que te quiero Trate pero no puedo, contigo siento que muero Mi boca dice vete, mi cara te pide un beso Ahora dime que tienes, la vida tiene mil retos Drama, droga, tiene, tengo, nunca para de hablar Ya, ya me vuelvo, voy y vengo, siempre tengo la culpa Va, vale, verga, todo esto, porque me pongo tan malda Da menos que yo, pero contento estaré mañana Ay, mami rompí lo que te prometí, la boda al viaje a París Siempre juntos hasta morir, el anillo ya no es pa' ti Aquí no vale el perdón, cero daño para el corazón Te jodió la tentación, la historia de mi vida cambió Quiero salir de tu juego, te juro que te quiero Trate pero no puedo, contigo siento que muero Mi boca dice vete, mi cara te pide un beso Ahora dime que tienes, la vida tiene mil retos La vida tiene mil retos